Bienvenido a la lección sobre la construcción de la bisectriz perpendicular de los lados de un triángulo. Los objetivos son realizar la construcción, y también definir las propiedades de las bisectrices perpendiculares de los lados de un triángulo. Entonces, en este diagrama, las líneas rojas son las bisectrices perpendiculares de los lados del triángulo. Entonces, eso significa que estas líneas rojas y los lados del triángulo, desde un ángulo recto aquí, aquí y aquí. Y que estos cortan cada lado del triángulo en dos segmentos congruentes. Entonces, este segmento es congruente con este segmento, este segmento es congruente con este segmento, y este segmento es congruente con este segmento. Y observe como las tres bisectrices perpendiculares se cruzan en el mismo punto. Y este punto se llama circuncentro. Entonces el circuncentro es el punto de concurrencia de las bisectrices perpendiculares de los lados del triángulo. El circuncentro es también el centro de un círculo que pasa a través de los vértices del triángulo, y ese sería este círculo verde con su centro aquí. Por lo tanto, se deduce que el circuncentro es equidistante de los vértices. Entonces, si dibujamos un segmento del circuncentro a cada vértice, observe que cada segmento sería el radio del círculo verde. Y decimos que el el círculo verde circunscribe el triángulo. Ahora sigamos adelante y echemos un vistazo a nuestra construcción. Vamos a necesitar una brújula y una regla. Y para toda esta construcción, vamos a dejar el radio de la brújula igual. La única restricción es que debemos asegurarnos de que el radio de la brújula tenga más de la mitad de la longitud del lado más largo del triángulo. Entonces este sería el lado más largo del triángulo. Así que sigamos adelante y pongamos el punto de la brújula aquí, y luego colocaremos el lápiz más allá del punto medio, tal vez en algún lugar aquí. Y entonces dejaremos esto como el radio para toda la construcción. Ahora, si queremos bisecar este lado del triángulo, balancearemos un arco por encima y por debajo de este lado con la punta de la brújula aquí. Entonces nuestros arcos podrían verse más o menos así. Ahora dejando el radio de la brújula igual, ahora pondremos el punto de la brújula aquí, y haremos lo mismo. Balanceé un arco arriba y abajo de este lado. Puede parecer algo como esto. Y ahora la bisectriz perpendicular pasará por los puntos de intersección de estos arcos. Se vería así. Observe cómo forma un ángulo recto con este lado. Y también corta este lado en dos segmentos congruentes. Ahora de nuevo dejando el radio igual, bisequemos este lado más corto. Entonces pondremos el punto de la brújula aquí, y giraremos un arco a la izquierda y derecha de este lado. Entonces los dos arcos podrían verse así. Luego colocaremos el punto de brújula en este vértice y haremos lo mismo. Balanceé un arco hacia la derecha y un arco hacia la izquierda. Y los puntos de intersección de estos arcos estará en nuestra bisectriz perpendicular. Nuevamente tenemos un ángulo recto aquí, y dos segmentos congruentes. Y ahora tenemos un lado más para bisecar, así que pondremos el punto de la brújula aquí. Y balanceé un arco a izquierda y derecha de este lado, nuevamente con el mismo radio. Por lo tanto, podría verse así, y algo así, mueva el punto de la brújula a este vértice y haga lo mismo. Balanceé un arco hacia la izquierda y un arco hacia la derecha. Y así, esta última bisectriz perpendicular pasará por este punto de intersección y este punto de intersección. Entonces, un ángulo recto aquí y dos segmentos congruentes. Mi construcción está un poco fuera de lugar, pero se puede ver que la bisectriz perpendicular debe cruzarse aquí en el circuncentro. Y podríamos construir un círculo con el centro aquí que pasaría por los tres vértices del triángulo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.